En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. «Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. La clave, hermanos, de este Evangelio está aquí. «Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Perdonar de corazón. Y para poder perdonar de corazón es necesario sentirte perdonado de corazón. O sea, que el Señor te perdona verdaderamente. ¿Y qué es perdonar? Cuando a uno le perdonan algo, es algo malo que ha hecho, que tiene que pagar, pero que le dicen «no pagas». «Te perdonamos el que tengas que pagarlo». Eso es un perdón. Perdono la condena que deberías de pagar. Eso es perdonar. Cuando tú perdonas al otro, la ofensa que te hace, esa ofensa, hermanos, cuando alguien te ofende, eso tiene unas consecuencias. Eso implica que el otro, cuando uno te ha quitado la fama, ¿sabes cómo se debe de restablecer la fama? Cuando alguien te hace una ofensa, cuando alguien te quita la fama, por ejemplo, te hace una calumnia, la reparación es que tiene que devolverte la fama. Cuando tú perdonas al otro la calumnia, ya no tiene que devolverte nada. Le has perdonado. O sea, te perdono lo que deberías hacer para devolverme la fama incluso y todo. Tranquilo, te perdono. Cuando yo perdono, si te he prestado un dinero y te digo «no me lo devuelvas, te estoy perdonando la deuda, no la tienes que devolver». Esto es el perdón, hermanos. Cuando hemos podido experimentar este perdón de Dios, es que tú no puedes pagar. Dios te perdona porque tú y yo no podemos pagar. Por eso nos perdona. Eso es lo que vemos en este Evangelio. Un hombre que debía diez mil talentos. Dice un libro que explica las parábolas de Jesús que este hombre no hubiera podido pagar en miles de años. Según el salario mínimo que había allí en aquella época, en Israel, más o menos, yo no sé cuántos miles de años tenía que haber trabajado toda su vida sin gastar un peso, sin gastar un talento para poder devolverle a su señor la deuda. O sea, diez mil talentos es una deuda grandísima, grandísima, hermanos. Y no podía pagarla. Pero fíjate la frase que dice, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Este hombre, hermanos, no se ha dado cuenta la deuda tan grande que tiene con su señor. No se ha dado cuenta. Porque cree que la puede pagar toda. Entonces, no se da cuenta del perdón tan grande que ha tenido ese señor con él al perdonárselo. Cree que ha sido un perdón así normalito. Incluso yo creo que cree que puede seguir pagándolo. Que puede, en sus fuerzas, pagar esto. No se ha dado cuenta la magnitud del perdón. Y esto es clave para entender el Evangelio y para entender nuestra vida de fe. Porque nosotros no podemos perdonar al otro si no somos conscientes totalmente. De la gravedad de lo que nos ha perdonado el Señor a nosotros. Punto. Se acabó. Este es el Evangelio. Así, ¿eh? Si tú no eres consciente de la gravedad de tu pecado, no puedes perdonar al otro las chichiguas que ha pecado. No puedes perdonar. No puedes... Si no ves la viga que... ¿Cómo vas a ver la paja del ojo ajeno? Si no ves la viga que tienes en el tuyo. Saca primero la viga. Date cuenta todo lo que te ha perdonado el Señor. Date cuenta cuánto te ha amado el Señor. Para que tú puedas amar al otro igual o más. Entonces, por eso este sale a exigirle al otro cien denarios, que no es nada. A exigirle cien denarios, que no es nada, hermanos. Por eso, será perdonado tu pecado, será perdonado de verdad y la muestra de que será perdonado es cuando tú perdones a tu hermano. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí es la prueba definitiva de que tú eres cristiano, de que tú te has encontrado con Jesucristo y de que tú has sido perdonado verdaderamente por el Señor. Eso, el perdón del Señor no es tan automático, ¿sabes? Depende de tu vida después. ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado mis pecados? Porque yo puedo perdonar al que me ofende. Porque yo puedo perdonar al que me debe. Incluso, nunca será lo que le perdono al otro. Nunca. Nunca, ¿eh? Lo que le tengo que perdonar al otro, lo que el otro me viene a... Lo que el otro debería pagar, nunca será comparable, pero en absoluto, a lo que Dios me ha perdonado a mí. Nunca. Porque por eso el perdón de Dios nos supera siempre. Nos supera el amor de Dios, el perdón de Dios siempre nos supera, hermanos. Pues que el Señor nos conceda perdonar no siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Qué quiere decir siempre? Siempre y todo. Porque Cristo nos ha perdonado a nosotros, nos ha perdonado todo. Y nos ha perdonado siempre. Y nos perdonará siempre. Y nos perdonará todo. Y nos perdona hoy. Y nos perdona todo. Por eso estamos hoy, en esta Eucaristía maravillosa, pidiéndole al Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. El fruto de la Eucaristía es el perdón a aquellos que nos ofenden. Porque aquí en esta Eucaristía experimentas que este Señor te perdona diez mil talentos, algo impagable, que no puedes pagar, ni con tu propia vida podrías pagar esta deuda. Ya ha pagado Él, sal y perdona al que te debe, perdona al que te ha ofendido. Para que no pague Él, paga tú por Él. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.